Modelado para videojuegos A la hora de crear un modelo 3D, Blender nos ofrece un amplio rango de posibilidades, pero es muy distinto el tipo de modelos que se utiliza en una producción audiovisual de una escena o corto de animación que los modelos que se pueden usar en un videojuego. En el videojuego, los modelos deben representarse en tiempo real y por tanto deben estar optimizados. Para su geometría, solo se pueden emplear mallas con un número limitado de polígonos. Cualquier otro esquema de modelado como modificadores, curvas, etc. debe ser aplicado para que el resultado sea una malla. En la apariencia se emplean uno o pocos materiales por objeto, con texturas de imagen con mapeo de coordenadas UV. Los esqueletos y rig para los personajes se simplifican y las distintas animaciones o acciones se precalculan dejando solo los huesos que deforman las mallas, generalmente sin huesos de control. Luego, se secuencian y combinan dichas acciones en el juego. Todos los modelos deben verse bien desde cualquier encuadre que pueda tener la cámara dentro del juego. Para los personajes, sobre todo el principal, es importante desde donde se vean y la silueta debe estar bien definida. Los escenarios no deben ser mallas monolíticas. Se suelen utilizar módulos que encajan entre sí para interiores, para exteriores, modelos optimizados para terreno y vegetación. En ambos casos, se trata de optimizar la detección de colisión y rendering e incluso la carga dinámica de los escenarios. Por ello, a veces es muy difícil adaptar un modelo pensado para rendering offline o animación a un videojuego. Hay que tener cuidado con la complejidad y tipos de herramientas que usa un modelo Blender, bajado por ejemplo de BlendSwap, puede no ser fácil usarlo en un juego. Esto no quita que en las grandes producciones, los modelos del juego se diseñan y modelan con gran lujo de detalle visual y luego con las técnicas de retopología y baking, se crean modelos optimizados para su uso en el juego que almacenan de forma compacta esos detalles en forma de texturas y el resultado es visualmente muy atractivo, siendo además optimizado. La limitación de los modelos para videojuegos depende de la plataforma, en los dos extremos de complejidad un juego 3D para un móvil de pocas prestaciones o un juego para las grandes consolas o equipos con potente GPU y claro, la frontera de lo que es posible en tiempo real va moviéndose constantemente.